Caminando por las frías calles de Arequipa, nos hemos encontrado aquí con otra persona que vende emoliente. Vamos a probar, vamos a pedirle a ver un emoliente para esta fría noche. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy estamos caminando por esta noche arequipeña, por las calles arequipeñas, tan bonitas y tan hermosas, por si acaso, para todos ustedes que están viendo este video en tu canal favorito. Y no estoy solo, estoy con un amigo que me está acompañando, estoy con Néstor, saluda Néstor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Pues en esta noche tan fría, porque está haciendo mucho frío, y aparte de eso está pasando muchos temblores, y me imagino que los temblores traen frío también, ¿no? Vamos a ir por unos emolientes, que pues pueden ser económicos, o no lo sé, hace mucho tiempo que no tomo. Muchos han hablado sobre el emoliente tradicional en Lima. Si no me equivoco, están sirviendo emolientes así de sabores, ¿no? De maracuyá, y de bastantes sabores que hay en ese lugar, ¿no? Pero aquí, en esta noche arequipeña, nos han hablado bastante del emoliente tradicional. Como les vuelvo a decir, hace mucho tiempo que no tomo un emoliente, así que vamos a ir en busca de ello. Y vamos a ver cuánto está, cómo lo preparan, cuáles son los insumos. E incluso me atrevo a decir que muchas personas van a este lugar cuando se sienten mal, ¿no? Como que le dicen a aquella persona que está preparando los emolientes, sabe que estoy un poquito mal del estómago, o estoy un poquito resfriado. Entonces te da, pues, una combinación de todas estas sustancias, y lo convierte en un emoliente totalmente fuerte y nutritivo para ti mismo. Entonces vamos a ver, estamos en camino todavía por estas calles de la equipa, por esta noche tan tranquila y tan fría también. Y vamos a ver, pues, cómo nos va en busca de este emoliente tradicional en la ciudad de Arequipa. Bueno, entonces ya estamos llegando al mercado San Camilo y vamos a ver si ahí venden, pues, los emolientes, ¿no? Que tanto estamos buscando nosotros. Pero me han guacheado, o sea, me han avisado que también el normeño están vendiendo estos emolientes. Así es que vamos a pasear un rato, vamos a ver, vamos a caminar, donde encontramos el credísimo y tradicional emoliente peruano, en este caso arequipeño también. Bueno, entonces ya hemos llegado a este lugar, el mercado San Camilo, y vamos a probar, pues, el emoliente que hemos encontrado en este lugar. Vamos a ver qué nos puede servir este caballero para poder tomar un poco sobre esta tradicional bebida, ¿no?, en este lugar, en esta ciudad. Entonces vamos a ver cómo nos prepara esta tradicional bebida en Arequipa, en esta ciudad tan hermosa, en esta ciudad tan fría, el emoliente. Está echando una linacita y todo eso, y vamos a ver qué precio tiene Sol 50. Vamos a probar, a ver. ¿Qué tal está? Muy bueno, buenazo, de verdad, para el frío. Muy bien, hemos acabado de probar un poquito estos emolientes que están vendiendo en estos lugares, pero hemos decidido poder probar en otros lugares también, ¿no? Por eso solamente mi amigo Néstor acaba de probar el emoliente con su linacita, y ahora estamos en marcha para poder buscar otro lugar, otro caballero que esté vendiendo los emolientes. En este caso estamos yendo a la calle Ormeño, en donde hay variedades de esta tradicional bebida, ¿no? Caminando por las frías calles de Arequipa, nos hemos encontrado aquí con otra persona que vende emoliente. Vamos a probar, vamos a pedirle a ver un emoliente para esta fría noche. Nos hemos pedido un emoliente que cuesta Sol 50, y al parecer creo que es un poco más grande que la que hemos tomado anteriormente, ¿no? Me he pedido un emoliente con alfalfa y la babita que se siente ahí, me imagino que es la linaza, ¿no? Entonces vamos a probar y al final pues vamos a decir qué tal, ¿no? Salud, salud Néstor, salud. Muy bien, acabamos de probar este emoliente en estas calles yendo a Ormeño. Entonces vamos a ver qué nos repara más adelante, ¿no? Porque vamos en busca también de otros puestitos donde venden emolientes. Y vamos a probar esta variedad de esta tradicional bebida, el emoliente, ¿no? Bueno chicos, ya estamos llegando a Ormeño y vamos a ver pues qué tal, ¿no? Con esta bebida tradicional, vamos a ver cómo nos sirven y qué tal también es el sabor. Hemos llegado ya y lo primero que vemos es pues los emolientes para tomar, ¿no? El normal está Sol 50, el extra limón está 2 soles, con sábila me imagino que es, ¿no? Con sábila está 2 soles también. Todos estos emolientes contienen linaza, limón, volvo, airampo, uña de gato y si usted desea, alfalfa también. Y para llevar, o sea, también para que te lleves, ¿no? El normal está Sol 50, en bolsita, en botella está un Sol 70, con extra limón 2 soles, en botella 2 soles, con sábila 2 soles, en botella 2.50. Entonces vamos a pedirnos un emoliente con todos los extras que pueda venir y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, cómo está y al final vamos a dar una crítica, vamos a ver cómo está el sabor y todo eso. Muy bien, ahí se está preparando, listo para tomar. En esta fría noche de Arequipa, después de salir a la universidad, al instituto, entonces uno viene aquí a tomar su emoliente, ¿no? Con extra limón, con su muña, ya pues si te está doliendo, por ejemplo, el estómago, no lo sé, ¿no? Ya te prepara tus insumos ahí para que el dolor de estómago se vaya. Se ve bien requicheche también igual que la anterior, entonces vamos a probar a ver qué tal. Este está bien rico, y como que saboreas más el limón, ¿no? Por eso también se llama extra limón, pues, ¿no? Obviamente, pero está muy rico, está muy rico. Estamos aquí con Imasuma, obvio que es un bonito nombre, ¿no? Y pues, este, vamos a preguntarle, las personas Imasuma que vienen a pedirte, por ejemplo, me duele el estómago, estoy con gripe, ¿qué insumos tú les preparas, qué mezclas haces? Bueno, para el dolor del estómago tenemos ahí la muña, ahí también tiene la manzanilla, en sí el emoliente contiene todas esas hierbas, ¿no? Y otro que es para la gastritis, así, tenemos la sábila, tenemos el, para la tos tenemos la alfalfa, el extra limón, todo así como desea, como vienen a preguntar, y todo eso les está sirviendo, ¿no? Según los gustos a los clientes. Este es el puesto de acá, y ya me conocen así varios, ya todos los clientes. Muy bien, entonces, hemos saboreado esta tradicional bebida, el emoliente arequipeño, en este caso el emoliente peruano también. Bien curioso, bien peculiar el nombre de esta señora que vende, pues, sus emolientes. Imasuma, un bonito nombre, un nombre peruano sobre todo. Y también el emoliente que hemos probado, también delicioso, requicheche. Yo creo que todos los emolientes que hemos probado durante el camino, estuvo delicioso. Está, está, está bien rico, está bien rico, no me quejo. Pero el primero que habíamos probado era un poco pequeño, ¿no? Pero los dos últimos que habíamos probado ya eran grandes, en grandes vasos. Bueno, entonces, como estamos de pasada por aquí, ya estamos ya listos para irnos a nuestra casa, a dormir. Después de tirarnos unos ricos emolientes, ya nos retinamos. Retinamos a nuestras casitas. Bueno, entonces, espero que te haya gustado este video. Dale like, comparte, dale amor a todos los videos que estamos haciendo o que estoy haciendo en este canal. Y algo muy importante es que no te olvides de suscribirte para poder también grabar o documentar momentos espectaculares de Arequipa y también del mundo. Y sin más que decir, me despido de todos ustedes. Hasta otro próximo video. Adiós, amigo que te gusta la alfalfa en el emoliente.